Mi consejo de hoy es dejen ir, dejen ir que siempre llega algo mejor Mi amor también se vive, ya lo pude comprobar La herida que me causaste, ya está empezando a sanar DJ Largo Incirna Hoy se bebe Piensas que porque te amé, me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender, que sin ti también puedo vivir Yo creí que contigo a mi lado Nunca iba a conocer las penas Que al tener lo que yo amaba tanto Encontraba una vida más bella Pero todo me salió al contrario Pues tu amor fue un tremendo problema Ya te burlaste de mí Y estarás pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír, hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé, me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender, que sin ti también puedo vivir En lo poco que tú me brindabas Y lo mucho que en contra me hiciste Descubrí que tú eres de dos caras Vete al diablo si quieres fingirme Despreciarte no más me faltaba Pero sin amor también se vive Pero sin amor también se vive DJ Zargo Incena Sin amor también se vive El día en que te perdí Casi me mata el dolor Casi me mata el dolor Casi me mata el dolor Al no tenerte a mi lado No creí sobrevivir Sin amor también se vive Ya lo pude comprobar La herida que me causaste Ya está empezando a sanar Otro amor está llenando El vacío que dejaste Ya empecé a recuperar Ya no me muero de amor Sus caricias son historias Un libro que he releído Tu amor desaparecido Ya no me causa dolor Sin amor también se vive Ya lo pude comprobar Ya lo pude comprobar La herida que me causaste Ya está empezando a sanar Otro amor está llenando El vacío que dejaste Ya empecé a recuperar Ya no me muero de amor Ya no me muero de amor Tus caricias son historias De un libro ya releído Tu amor desaparecido Ya no me causa dolor Sin amor también se vive Ya no me muero de amor Tu amor desaparecido Tu amor desaparecido Ya no me causa dolor Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina